Hola que tal amigos, hola que tal familia, como están? Bienvenidos al espacio de Youtube de Mochicos, nos encontramos en Deco Plaza, Deco Plaza en la ciudad de los Mochis y vamos a visitar a uno de nuestros clientes de escuela de inglés, ellos son Arizona School of English, donde sales hablando inglés y vamos a visitarlos porque ellos acaban de cumplir 15 añotes, vamos a entrar porque vamos a, vamos a averiguar que es lo que tenemos que hacer con papás para tener a nuestros niños y a nuestros hijos aquí. Hola que tal Kikey, como están? Hola señor Mochicos, como están? Bien, bien, gusto en saludarte Kikey Que puedo hacer por ti? A ver señor Mochicos, díganme. Queremos investigar a partir de cuando podemos traer a nuestros niños a inscribir aquí a la escuela Bueno, ya ahorita ya estamos con las inscripciones abiertas, ahorita ya pueden venir a la hora que quieran, la oficina está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y claro que los niños que quieran entrar y conocer nuestro sistema de trabajo, está muy padre, hacemos muchas dinámicas les enseñamos a los niños a hablar inglés y también les enseñamos a que se diviertan cuando están aprendiendo, que eso es lo más importante Para todas estas señoras que nos están viendo, ¿cuánto dura el curso para los niños? ¿Un año? ¿Dos años? Ok, el curso dura de un ciclo escolar, van pasando ellos de nivel cada ciclo escolar conforme ellos, van pasando igual como en la escuela Nosotros manejamos los cursos así, los niños pueden venir desde los 4 años, pueden empezar aprendiendo, divirtiéndose y eso les ayuda mucho a que su radio y la forma de hablar sea más hábil que cuando otros niños empiezan con la edad más grande Y usted señor Mochicos, ¿ya sabe hablar inglés? Yes, I know to speak English Pero platícanos, Jikey, ¿cuántas veces a la semana tienen que venir las señoras a traer a sus niños? Ok, ellos vienen lunes, martes, jueves y viernes, los miércoles les damos el día de descanso para que ellos puedan hacer otras actividades porque sabemos que aquí en Los Mochis la mayoría de los niños son muy activos, ya tienen una actividad o otra entonces nosotros les damos la oportunidad de darles un día de descanso a la semana Ellos vienen una hora o también los que tienen toda la semana ocupada pueden venir los sábados para que se relajen durante la semana haciendo otras actividades y el puro sábado trabajen aquí con nosotros ¿Y para los papás que quieran acompañar a sus niños también tenemos clases? Claro que sí, para los papás también hay clases en el curso de adultos donde los maestros extranjeros son los que les dan las clases y las clases son muy personalizadas porque aquí lo que manejamos más que nada es que sean poquitos alumnos en el salón y tengan dos maestros por grupo y los adultos obviamente son solamente 10 alumnos para que haya más actividad en la clase y haya mejor atención Wow, bueno, esperemos que esta información les sirva a todos los padres que nos están viendo Muchísimas gracias TK y vamos a dar un recorrido por los salones para que los papás puedan ver dónde están sus chiquitos Claro que sí, adelante, adelante, pásenle arriba para que vayan checando cómo estamos trabajando aquí en Arizano Muchísimas gracias, muchísimas gracias y regresamos por acá y vamos a ver cómo se ve la escuela Gracias muy amable De nada señor, mochicos Oye, señor mochicos, espérate, te voy a regalar una playera para tu niño, ¿o tienes niño o niña? Claro, fíjate que tengo un niño Ah, un niño, pero señor mochicos, te la voy a regalar con mucho gusto para que esta niña se la ponga Wow, qué bonitas playeras Y si alguna de sus mamás quieren venir por la playera y inscribir a su niño, pues miren nada más Aquí tienen la playera Arizona de aniversario de los 15 años, felicidades por los 15 años Gracias, gracias, aquí tenemos 15 años, quiero aprovechar ahorita que estoy exponiendo el video Agradecerle a todos los papás, a todos los alumnos, porque gracias a ellos hemos cumplido 15 años Gracias a ellos hemos aprendido todo esto acerca del idioma inglés, tanto por ellos, por nosotros Y estamos aquí, gracias a ellos, a los clientes, a todos los que nos han tenido toda esa confianza todos estos años Sin duda alguna, ha de haber algunos adolescentes que empezaron aquí y ahora están trayendo a sus niños Exactamente, y hay muchos adolescentes que ahora regresan y me da mucho gusto que cuando, ahora que están haciendo estas actividades Que tanto estudiar en Estados Unidos como irse fuera de la ciudad a estudiar también O simplemente trabajar, llegan y me platican todas esas cosas de que, ¿sabes qué? Me preguntan, porque es un comentario que me ha pasado Me preguntan, oye, ¿dónde estudiaste inglés? ¿Estudiaste en Nueva York o en algún otro? Y dicen, no, pues ahí en Los Mochis, ¿cómo que en Los Mochis? ¿Cómo que en Los Mochis hay una escuela que te puede ayudar a hablar de esta manera y con esa pronunciación? Y los alumnos muy orgullosos lo dicen, sí, estudié en Arizona School of English Muchísimas gracias, Kikey, es un gusto saludarte Igualmente, señor Mochicos, aquí te espero después, ¿no? Gracias